Vámonos, vámonos sabrositos, sabrositos, se vino a bailar y arriba las mujeres Y que suene el 17 aniversario ese Que suene, que suene Toda la banda, y toda la banda Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba Bailando, cheneando y cotorreando Suata verdad, ójense al DreamCV Marcos en vivo La vida solidaria Que suene, que suene, que suene, que suene Señoras y señores Se vino a bailar Todos mis peniáticos presentes Baby Junior El tanto urbano Niño en medio He sentido la Torre Seixi Baby Romero Vámonos dice Llegó el barrio Fantasma Aniversario Fantasma Hoyo Chicolo El yote del Grupo Goku Tarzan Pura Guadalupe La Bici Ahí Salida de Pundududuz Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene El yote de Pum Esos pintufotes Esos pintufotes Vicerreyes vanitos del Imperio Escândalo Bata Locos Muda La Libertad Perro de posto Únicos y originales Paniático, el baby junior El plato, urbano, el niño, el encho El tiro y el tiro y el cubo y el culo La danza Que suene, que suene Saluda a tu tuitis Esa dice Doña Mari presente, gracias Doña Mari Se vino a Poyol ¿Dónde está la banda de New Jersey? La banda de New Jersey Con la chela arriba, con la chela arriba Con la chela arriba Pani compara el Tusa Que suene Y que suene cumbia Así se baila en el patrón Tudududis, tududis, tududis Venga pa' la Mari La Mari, la Mari Bailando, eh chico Estudios gozando La tips y los mariáticos Ya llegó la pavé Sonido quiz Para Guadalupe Jesse Pollo Puro Barrio Fantasma Bicomparo en Botas 100% en la conga Dale cube Ese estilo Happy birthday speed Feliz aniversario Raulito Vergara Que suene